Buenas noches, amables televidentes, bienvenidos a 7N Noticias. En esta emisión de hoy lunes 5 de marzo del año 2018, hemos preparado el siguiente contenido informativo. Bienvenidos. Bueno, en este aspecto queremos darle a conocer a nuestras comunidades el trabajo que viene adelantando nuestro gaula en el tema de las llamadas extorsivas y especialmente al sector del comercio. Aquí en la ciudad capital, en otras ciudades aquí del departamento y en algunas a nivel nacional. Venían recopilando todos los delincuentes, alguna información dentro del centro carcelario. Esta información a través de una red wifi que la habían conseguido y la habían ubicado y la han puesto a funcionar dentro del penal. Con esto tenían información de las cámaras de comercio y de los comerciantes en general que con esa información hacían esas llamadas extorsivas. Importante de este despliegue, la incautación cerca de 15 celulares, 20 sin car, 8 cuadernos que tenían diferente información de diferentes ciudadanos y que nos ayuda con toda esta información a seguir validando toda esta actividad que se está adelantando con nuestros fiscales y obviamente con todas las autoridades penitenciarias aquí de la ciudad. Sábados de cada mes tenemos una gran aglomeración de público en el municipio de Zoracá por la misa que celebra el Padre Puerta. En este contexto son cerca de 7 mil personas que se reúnen allí y los delincuentes aprovechan este escenario para hacer el hurto en la modalidad de cosquilleo. Tuvimos una actividad especial con personal en cubierta y además en nuestras unidades de policía judicial. Se capturaron de manera relevante tres personas que venían cometiendo este hecho cada fin de semana cuando abrían esa oportunidad. Importante señalar porque ya tienen procesos abiertos con el tema de tráfico de estupefacientes, de hurto y que habían tenido ya algunas entradas a la cárcel. Digamos que en este contexto los feligreses y la comunidad general resalta esta labor de policía que se hizo el fin de semana. Y lo más importante de esto es que ya tiene una medida intramural que nos va a ayudar a que este nivel de convivencia en estas actividades mejore. En el municipio de Sogamoso el pasado viernes a eso de las 9 y 30 de la noche aproximadamente dos individuos llegan a un establecimiento abierto al público para solicitar bebidas embriagantes. Aquí la propietaria del local va al estante a accederles lo que han requerido y de inmediato los dos individuos la conducen al interior de la vivienda donde la ultrajan. De inmediato sale el esposo de 81 años quien trata de interceder pero también ejercen presión y violencia sobre esta persona. Al parecer le propinan algunos golpes a la señora y al señor generándole asfixia también a esta persona y eso conllevó el fallecimiento del señor Luis Adán Calixto de 81 años. Sí, se trata de un individuo conocido como alias El Rolo, de nombre Mauricio Colorado de 37 años quien en algún momento perteneció a grupos armados ilegales en Colombia y que fue ultimado con cuatro impactos de bala. Allí la Policía Nacional hace la reacción y hace la persecución hasta el municipio de Simijaca donde desafortunadamente perdimos ya el rastro de estos individuos. La estrategia voto estudiantil busca sensibilizar en los niños y en los jóvenes de las 45 instituciones educativas de Boyacá ese propósito de trabajar por los demás y para los demás. Es decir, buscar que los niños entiendan lo que es un voto libre, lo que es un voto consciente. Es un proyecto que esperamos, estamos haciendo el piloto acá en Boyacá pero esperamos muy pronto replicarlo en el resto del país. Con tanta turbulencia, donde en ocasiones se vuelve violento el proceso electoral, pues se trata de construir desde la educación una manera diferente de ver la democracia y hoy creemos que con este proyecto vamos a generar un escenario de cambio y transformación de cultura electoral en nuestros jóvenes, en nuestros niños que en últimas pues ayudarán a que ese proceso sea en todo Colombia. Una gran alegría para nosotros que este proyecto se desarrolle acá en 45 instituciones y que desde acá de nuevo marquemos la pauta para cambiar la manera de pensar de los colombianos. Hector Ángel Ortiz, ¿por qué nos oigan? Hector Ángel Ortiz, nos hacemos sentir. El Cámara, Centro Democrático, Márquez 106. Vota 104, Belandia a la Cámara por Boyacá. Vela, Belandia, todos a votar, Belandia a la Cámara. Belandia a la Cámara, vota 104 por el Partido Liberal. Vota 104, Belandia a la Cámara por Boyacá. Vela, Belandia, todos a votar, Belandia a la Cámara. Osman Roa, nuestro senador. Marca, Cambio Radical, número 70. Recuerda, Cambio Radical, número 70. Ideas nuevas, progreso seguro. Osman Roa, senador. La Cámara. Estimado empresario, no deje para última hora. Renueve y actualice su registro de manera más fácil ingresando a nuestra página. Haga clic en Servicios en Línea, luego en Renovar Matrícula, donde aparecerá Renovación de Matrícula Mercantil. Regístrese e ingrese a Renovar Matrícula. Digítela. Diligencia el formulario, diríjase a Pagos en Línea y siga los pasos para completar su renovación. Su recibo de pago y formulario le llegará por correo electrónico. Señor contribuyente, el municipio de Tunja actualizó el Estatuto de Rentas, en el cual se bajaron las tarifas del impuesto de predios urbanos y la ampliación de los beneficios por pronto pago en el Impuesto Predial Unificado. Tunja en Equipo le recuerda a la comunidad que el beneficio para el pago durante enero, febrero y marzo es del 20% de descuento. El último descuento será en octubre con el 5% y en diciembre empezará el cobro por intereses. Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja, Tunja en Equipo. Nos hacemos sentir con nuestra voz, nos hacemos sentir con acción y convicción. Héctor Ángel Ortiz, para hacerse sentir. Héctor Ángel Ortiz, ¿por qué nos oigan? Héctor Ángel Ortiz, nos hacemos sentir. Cámara, Centro Democrático, Marques 106. Estamos aburridas, estamos indignadas, nos sentimos vulneradas, porque ya son dos meses que nos adeudan de sueldo, de no tenemos cesantía, no tenemos pensión, no tenemos mucho menos seguridad social. Somos la mayoría madres cabezas de hogar y ya hasta hoy ya tenemos una situación difícil cuando muchas de nosotras nos están sacando de nuestras casas. A nuestros hijos ya no nos lo están dejando entrar al colegio, no tenemos padres de comer. Y pues ya nos tocó recurrir a esto porque ya no sabemos qué más hacer. Cervectiva le echa la pelota a Medimas o a Cimer y ellos le echan la pelota a Cervectiva y no nos dan solución de nada. Y pues ya nos tocó llegar a las últimas hasta esto. Hasta que nos cancelen las deudas, hasta que nos den la seguridad social, que es lo más importante cuando tenemos hijos, la mayoría menores de edad. Y no solo eso, sino que igual nosotros los necesitamos, nos vemos en muchos riesgos diarios porque aquí hay muchas infecciones. Aquí hay, o sea, nosotros estamos expuestas a muchas enfermedades a raíz del trabajo que realizamos. Sorprendido, la verdad, con este y montón de amigos boyacenses que nos están acompañando de todos los municipios. Una alegría enorme, una gratitud con todo mi departamento. Como siempre, con el buen propósito de que generando estresas por Boyacá, marcando la huya, haciendo cuatro, podando continuar con este gran proyecto político que merece mi departamento y de todos los colombianos. Buenos días, afortunadamente nos hemos logrado ganar el cariño y la confianza de las personas. Bien, sabe usted que no soy tan amigo de la red, pero mi conversación y mi trabajo, mi campaña ha sido de una manera directa y hoy estoy recorriendo los frutos, la seriedad, el cumplimiento, el respeto y la honestidad me permiten estar hoy acá pidiendo nuevamente el favor a todos hoy acá. Pero les pido el favor, quienes tienen algunas dificultades, pero ustedes que lo manejan muy bien, acompañemos para que puedan marcar muy bien, partido de la U y el número 104. En compañía de los empresarios que entendieron que la provincia del occidente tenía que tener un representante a la Cámara, hijo de la provincia. Para mí eso me llena de orgullo, de satisfacción, pero también de mucha responsabilidad tener al expresidente de los colombianos. En mi cierre de campaña, al doctor Iván Duca, al candidato a la presidencia, quienes han entendido que en la provincia del occidente el tema de vías, el tema de oportunidades de empleo, el tema del anillo de la esmeralda desde Buenavista, uso Kipama a la victoria, hasta llegar de Kipama a Botanche, es lo que definitivamente empezaría a cambiar a las gentes, que no solo el tema de la esmeralda es la fuente de empleo, sino que a través de asociaciones y formación de empresas productivas empezaríamos a buscar una fuente alternativa de ingresos. Logo del partido Centro Democrático y 106, de esa manera un hijo de la provincia, estará en el Congreso de la República, trabajando por toda la provincia del occidente y por Chiquinquirá, el flagelo que todos ustedes han escuchado, el problema del agua. Hola, soy Sandra Ortiz, candidata al Senado del Partido Alianza Verde, número 12. Primero, quiero agradecerle a Dios por darme la oportunidad de estar ahorita con ustedes. Estamos en recta final, es muy difícil estar en todos los sitios, pero tenemos un compromiso con cada uno de ustedes. Soy una mujer boyacense, trabajadora, madre, esposa, hija. Este 11 de marzo quiero invitarlos a que salgamos, a que votemos, a que ejerzamos nuestro derecho al voto. No permitamos que otros se elijan por ustedes, no nos quedemos en la casa, no dejemos que las maquinarias sigan saliendo con menos votos, que les cueste menos. Lo que tenemos que hacer es ejercer ese derecho. Por eso, después del 11, vamos a salir a recorrer todo el país, agradecerles a cada uno de ustedes, abrazarlos por darme la oportunidad de seguir luchando por mi país. Y por eso, quiero pedirles el favor, que me ayuden y que me acompañen en este 11 de marzo. Por eso, nuestro eslogan es, nuestro prometer es hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!